Hola que tal mi gente de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Jamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial al ritmo de Ángel Huaraca La canción de hoy es una canción super bonita, la verdad ya muchos la han de haber escuchado y los que no, pues se la invito, la canción se titula ¿Dónde estarás pequeña? La vamos a aprender exactamente por la tonalidad del señor Ángel Huaraca, que se pone el tono de Re menor y está al ritmo de Cumbia o es Chicha, pero le vamos a hacer el siguiente rasgado Abajo, arriba Empezamos así, apagando Abajo, arriba En secuencia Y empezaríamos entonces de la siguiente forma con los acordes para la canción No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su comentario que es muy importante para mi Entonces empezamos en 3 Nos vamos a ir así, bemol Fa Nuevamente Re menor Re menor Y entramos con el canto en la misma secuencia de los acordes tal y como hemos hecho hasta ahorita Si me lo cierras de una Nuevamente Re menor, la misma secuencia, otra vez Nos quedamos en Fa Como pudimos notar en la parte de la introducción Nos vamos a quedar en Fa Y de Fa nos vamos a ir directo a Re-2 Este es para la parte alta de la canción Vamos después de Re-menor directo a Fa Nuevamente lo que acabamos de realizar Y eso es todo por el video de hoy Mi gente ya saben que si les gustó No olviden dejar su like, suscribanse, activen la campanita Para que no se pierdan los próximos videos Comenten que canción más quisieran aquí en el canal Y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad